El inicio de una obra importante, que forma parte de lo que hemos venido trabajando, el alcalde Pedro Bastidas y mi persona, para el ordenamiento urbano, la movilidad urbana. En consecuencia, aquí se había iniciado una obra que la dejaron inconclusa, la obra así abandonada. Una obra de mucha importancia. Por ello, la hemos retomado con fuerza. Estamos haciendo un gran esfuerzo, porque el mes de diciembre, este mes de diciembre, vamos a inaugurar, con el favor de Dios, esta primera rampa del proyecto del distribuidor Simón Bolívar. Una rampa de 530 metros, casi un kilómetro, que conecta la autopista regional del centro, sentido Caracas-Maracay, con la avenida Maracay. Es la primera rampa que se va a hacer y la vamos a hacer este año.